Gracias por ver el video. De lo contrario, toca pedirle a las facultades que les metan el horario porque no lo vamos a poder hacer virtual. Entonces es muy importante que revisen las materias de acuerdo con lo que ustedes tienen que hacer en su universidad y lo que han solicitado a la sabana. Hay unos estudiantes que todavía no tienen el horario y eso lo vamos a hacer ahora en la tarde para que pueda ver el horario como es. Entonces a todos les llegó un correo de sistemas con un usuario de una contraseña. No les funcionó. Todos hicieron el cambio. Hay que tener tres aspectos importantes. El primero toca poner mayúscula. El segundo no puede haber ningún dato que se parezca al nombre del usuario. Y el tercero tiene que tener algún número. Esos son los tres requisitos para que la contraseña les funciona. Es muy posible que por eso no les haya funcionado. Entonces ahora cuando vamos a empezar a meternos a Virtual Saban o a SICA, vamos a revisar qué fue lo que pasó para que todos ya tengan su control en el usuario. ¿A quién no le llegó? ¿A ustedes no le llegó? ¿Ya? Bueno, entonces vamos a empezar. En primer lugar, vamos a empezar con los detalles importantes del intercambio. En primer lugar, quiero que todos tengamos en la cabeza los aspectos migratorios. ¿Quiénes entraron con MISA? Tú entraste con MISA. Tú entraste con MISA. ¿Por cuánto tiempo viene? Cinco meses. ¿Cinco meses? ¿Y tú? ¿Cuánto? ¿Pero por cuánto tiempo estás en Colombia? ¿Dos años? Es que mi MISA es la hora de MISA. No, pero ¿cuánto tiempo vas a estar estudiando acá? ¿Un año? Tú también sacaste MISA. Tú también vas a estar por un año. ¿Alguien va a MISA con MISA? Listo. Los estudiantes que tienen MISA tienen que registrarla en la Cancillería. ¿Ya la registraron? No. No, primero toca registrar la MISA en Cancillería. Es un trámite que se puede hacer en línea. De lo contrario, o sea, hay MISA. Ustedes tienen la MISA estampada en el pasaporte. Tú la tienes estampada, Sebastián la tienes estampada. No es virtual, no llego por correo electrónico. ¿A quién le llego por correo electrónico? A ninguno. Entonces, tienen que meterse a la página de la Cancillería, que es el trámite de la MISA en mi oficina esta tarde, y registramos la MISA. Una vez esté registrada la MISA, tienen que ir a Migración Colombia a sacar la cédula de extranjería. Es muy importante que tengan esta cédula de extranjería porque va a ser su identificación en Colombia para que nada de compas de aporte. Y esto les va a poder permitir hacer trámites como abrir cuentas bancarias, otro tipo de temas. Para el resto de estudiantes que entraron con la carta que les enviamos y les pusieron un sello, es importante que los estudiantes europeos tengan un PIP 5. ¿Sí? Y el resto de los estudiantes tengan un PIP 2. ¿Listo? Los que no tienen un PIP 2 y son estudiantes latinoamericanos o fuera de la Unión Europea, es importante que cambiamos este sello porque con este sello no pueden estudiar. ¿Listo? Otra cosa importante, este permiso es de solamente 90 días. Solamente les permite estar en Colombia 90 días. Cuando se cumplan los 80 días, más o menos, ustedes tienen que ir a extender este permiso. El costo de este permiso es más o menos como de 30 dólares. Y a Migración Colombia podemos pedirles ayuda a los varios que los acompañan a Migración Colombia. Llenan el formato, yo les voy a hacer el mapa, les voy a dar el formato para que ustedes mismos vayan a Migración Colombia y hagan la extensión del permiso. Esta extensión del permiso les permite estar por 90 días más, para un total de 180 días. Hay estudiantes que se devuelven antes, hay estudiantes que alcanzan a cumplir los 180 días en Colombia, hay estudiantes que se extienden y si se extienden tienen que pedir la visa. ¿Listo? Pero entonces tienen que meter en sus calendarios, en sus agendas, en donde ustedes recuerden una alerta a los 80 días para que vayan a cambiar de permiso. Porque esto debe ser antes de que se vea. Y se vea después a los 90 días. Entonces, muchas veces tenemos que tener en cuenta, porque son días calendarios, entonces uno a veces piensa, como no, si entre el 17 de enero, entonces hasta el 17 de marzo o de abril, se me vence el permiso. No, porque no siempre están, o sea, no siempre es así. Tuve que contar los 90 días, entonces por eso yo les pido que tengan el día 80, la alerta en su calendario y vayan y cambien el permiso. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque después les van a cobrar multas, después tienen que pagarse alcoconductos centrales, pueden devolver a su país. Entonces lo importante es que tengamos en cuenta que tenemos que tener las nuevas herramientas centrales. ¿Listo? La seguridad. Bueno, entonces la seguridad. Hay varios aspectos importantes en implementar. No anden con el pasaporte. Pues a que haya una copia al pasaporte y solamente anden con eso, el pasaporte se queda en la casa. Porque pues obviamente es un documento muy importante y si se pierde pues la vuelta para hacer el pasaporte es bastante complicado. o sea, pues es importante que no hacen con el celular en la calle. O sea, pues en Bogotá roban muchos celulares, es importante que no hablen en la calle por celular y pues siempre estén como alerta. O sea, no es una ciudad donde les va a pasar un montón de cosas, no sean ustedes, pero sí tenemos que estar alerta. Como toda ciudad grande, como toda capital, es importante que estemos alerta a cualquier, a cualquier pues persona que se nos acerque, o pues sí, a cualquier persona como extraña que estemos cerca de nosotros. No andar en parques solos, tratar de andar por las noches solos. ¿Qué otra cosa? Estar en un sitio seguro, o sea, la verdad, aquí alrededor de las universidades seguro, es importante que no dejen los computadores tirados, entrar en los computadores que los dejen por ahí en algún sitio, siempre traten de guardarlos, los mismos sus celulares, los objetos de, no sé, de valor, que por favor siempre traten de no dejarlos por ahí en ninguna parte exhibidos. El seguro médico, todos los trajeron su seguro médico. ¿Sí? ¿Lo sacan, por favor? ¿No lo tienen? ¿Y qué van a hacer? Estaban esperando ya la decisión de llamar a los números para poder tratar de visitarlo porque hay un problema, y es que la mayoría de seguros médicos internacionales no te aceptan la compraduración por una vez llegues al país y te van a hacer cura común, ¿sí? Entonces, vienes, digamos, en tu universidad, vienes algún convenio con algún seguro, ¿sí? Yo te pido que lo compres cuanto antes, porque pues uno no sabe cualquier cosa puede pasar y pues eso te puede salir bastante costoso. Entonces, es importante que lo saques, ¿sí? Yo te pido que cuanto antes me mandes eso, porque si eso no te forma tu cuidado. Bueno, ustedes tienen un seguro de accidentes aquí en la universidad. Es un seguro de accidentes que les cubre cualquier tipo de accidente que tengan en la universidad. O sea, se cayeron en algún salón, les pasó al estudiante de cocina algo en las cocinas. Ustedes pueden tener acceso a ese seguro, pero es un seguro de accidentes y dentro del campus. Si les pasa algo afuera, pues no. O sea, ¿el trayecto no es válido? El trayecto, ¿cómo es el trayecto? ¿Desde nuestro hogar y hasta el campus? No, solamente dentro del campus. ¿Es como de trabajo? ¿Los de trabajo en Chile tienen el trayecto? Sí, hay unos que sí lo tienen, pero no. Este no. Solamente es actividades realizadas dentro del campus. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, Fernando, yo voy a poner los seguros, por favor. Y también saquen el pasaporte. Si te hagan el pasaporte, por favor, sáquenlo y de otra vez hacemos copia de todo. Listo. Pero eso lo alquilamos más tarde. ¿Listo? Si, si, no hay ningún problema. ¿Cuál es su nombre? Carolina. ¿Te seguí? Sí, Marta Carolina. ¿Ya me lo enviaste? Sí, Armando. Ah, ¿es armado? Ok, listo. Sí, yo ya lo tengo. Yo tengo tu exteres. Bueno, entonces, otra cosa es el carnet estudiantil. Con el carnet estudiantil, con el carnet estudiantil, con el carnet estudiantil, con el carnet estudiantil, Ustedes, pues, pueden abrir los salones, pueden pedir computadores prestados, pueden ir a la biblioteca. Va a ser una herramienta muy importante para el ingreso en la universidad. Subirse al bus, subirse al tren. Bueno, o sea, la verdad es un documento bastante importante. Entonces, ahora que salimos del refrigerio, ustedes, pues, si quieren que alcanzamos, lo hacemos. Vamos a pasar la parte de carnetización, se van a tomar la foto y lo pasaría el carnet una vez. Si no alcanzamos en el momento del refrigerio, nosotros, al finalizar la jornada, vamos a terminar a las doce y media, más o menos. Entonces, salen después de estar libres. Los que vienen para negocios, administración, gastronomía. Ustedes tienen una jornada para conocer a la decana, la verdad es una hora. Y para aplicar horarios y descargar los horarios. ¿Listo? El body program. Bueno, nosotros tenemos un grupo de estudiantes que son nuestra mano derecha, la Dirección de Relaciones Internacionales. Son los estudiantes que, en teoría, tienen que estar con ustedes desde antes de llegar a Colombia hasta finalizar y muchísimo más allá. Como pueden ver, pues, aquí tenemos varios estudiantes del grupo. La idea es que ustedes los conozcan más tarde y estén con ellos, compartiendo. La verdad, son estudiantes que les van a ayudar muchísimo. Son estudiantes muy buenos, muy queridos. Son estudiantes que tienen un espíritu de servicio gigante que les van a ayudar en cualquier cosa que necesiten. Pero adicional, también van a ser amigos de ustedes por mucho tiempo. Entonces, aprovechenlos, quiéranlos y, pues, sobre todo... Bueno, también tenemos unos coordinadores de internacionalización en cada una de las facultades. Estos coordinadores son los que van a apoyar a ustedes en temas académicos. Yo estoy para apoyarlos a ustedes, no sé, que necesitan algún certificado, que les pasó algo, que se vienen tristes, no sé. Pueden ir a mi oficina y con mucho gusto yo los atiendo en cosas que ustedes, pues, como más generales. Pero en cosas específicas, que este profesor no me gustó, que la materia es mi inglés y yo hablo súper mal inglés y necesito cambiarla. Que, la verdad, no falté porque estaba súper enfermo y tengo la excusa médica. Todo este tipo de cosas lo arreglamos con los coordinadores de internacionalización. Ahora les muestro la lista de coordinadores para que ustedes los tengan en la cabeza y se acerquen a ellos. Ellos van a venir más tarde y se van a presentar para que los conozcan, los identifiquen y son con quienes vamos a resolver temas académicos. En transporte, bueno, realmente llegar a la sabana es como en el primer momento, es complicado, pero termina siendo bastante fácil. Nosotros tenemos como varias posibilidades para que los estudiantes puedan venir. Los estudiantes de Chía, si les tocamos poder transporte público, sí o sí. Pero para los estudiantes que vienen en Bogotá tenemos dos opciones. Tenemos un bus de la universidad que siempre sale de la universidad a diferentes horarios. Solamente se van con gente de la universidad y la primera parada que hacen es en la 170, en el portal de la 170. Y después van parando por toda la autopista. Hay otros que van por la avenida 80, hay otros que van por la carrera 7. Entonces, tienen varias rutas privadas de la universidad para llegar a Bogotá. También tenemos el tren. El tren es un tren que va a una velocidad muy rápido, pero evita el tráfico de la autopista. Porque obviamente no va por el tráfico de los carros. Y es un tren que va por toda la carrera novena hasta la gran estación. Es como en la 26. Pero también les sirve muchísimo. Tienen tres paradas. Tienen la 170, en la 147 y en la 109. En los aviones. Y después van a estar en la estación. Y después van a estar en la estación. Sí. Entonces, pues también les puede servir muchísimo. Para que se puedan movilizar. Y la otra es un servicio irregular. Es un servicio que obviamente no es promocionado por una universidad. Pero ustedes obviamente lo pueden usar. Y pues es un tema que pues dentro de compañeros, dentro de estudiantes de la universidad. Ya, obviamente, es un grupo de rado en Facebook que se llama UDOS que empezaban. ¿Listo? Entonces, pues está. Eso de eso lo pueden usar en este gil. ¿Listo? Bueno, la parte de Karen. Ahora, Karen. Déjenme bajar la primera. Hola, habla español. Español. Sí, solamente estamos hablando de español hoy. Les presento a Carolina Velázquez y Andrea Cabrera. Ellas son del equipo de Relaciones Internacionales de la Escuela Internacional de la Escuela de Administrativa. Son todos los estudiantes que en Administraciones se hacen bien. Y pues ellos dos van a resolver sus problemas académicos. Espero que no sean muchos problemas académicos. ¿Cómo están? Buenos días. Entonces, como les decía, Carlos. Soy Carolina Velázquez, jefe de Relaciones Internacionales de la Escuela. Andrea, la coordinadora. Estamos a sus órdenes. Quiero saber quiénes vienen acá para las escuelas. Administraciones. Las que hacían... ¿Alguien? Sí. Gracias. ¿Ustedes son para qué? Para ellos. Ok. Listo. Bueno, entonces, bienvenidos. Lo que se les ofrezca muy a la orden estaremos. Hoy queremos que nos acompañe a ustedes a las 2 de la tarde. Para que revisemos el tema de sus horarios. Algún cambio que se quiera hacer de última hora. Alguna duda que tengan. Les quiero presentar bien qué es la escuela. que nos la conformamos para que ustedes sepan pues a dónde viniera. Y para que nos conozcamos más. ¿Listo? En el vestíbulo sur. En el vestíbulo. En el vestíbulo sur. En el vestíbulo sur... personalizado... sus valios que están muy ubicados a los dos de la tarde listo entonces la parte académica es muy importante que la tengan en cuenta sin embargo cada uno de sus profesores les va a explicar un poco sobre cómo va a ser el método de calificación pero aquí se califica de uno a cinco ustedes pasan con tres la materia y la opción para que lo tengan en cuenta pues la idea es que ustedes tengan el mismo trato que los estudiantes regulares de la sabana pero obviamente ustedes tienen problemas en entender o como enseguida el conducto regular de la asignatura les pido que se comuniquen con el profesor todos sus profesores están al tanto de que ustedes son estudiantes internacionales acá hay muchas asignaturas dictadas en inglés sobre todo en la escuela de ciencias económicas y administrativas para los estudiantes los estudiantes que no tienen muy buen nivel de ingres y ven alguna de esas asignaturas les pido que nos comuniquen desde un principio desde el primer momento en que ingresen a la asignatura para saber cómo los podemos ayudar si bien quieren seguir con el reto o si bien quieren cambiar la asignatura es muy importante que ustedes nos comenten cualquier cosa nos la comenten de inmediato para que nosotros podamos ayudarles otra cosa bueno quizás tres exámenes parciales tres exámenes parciales el primero es al mes de haber entrado durante ese primer corte ustedes pueden cancelar asignaturas si de pronto no les gustó la materia si de pronto ustedes no se sintieron bien definitivamente la metieron como para ver cómo era pero definitivamente no les gustó ustedes pueden cancelar asignaturas a través del sistema que les vamos a explicar cómo es y tienen solamente un tiempo yo les voy a mandar un correo diciéndoles pero también esto esto se está promocionando todo el tiempo se les está mostrando cuándo es el tiempo de cancelar asignaturas a través de correos electrónicos a través de un diario que tenemos nosotros en la universidad que sale cada 15 bueno es un es un es un periódico pero es que tampoco bueno si es un periódico sale cada 15 días donde hay noticias importantes para que ustedes las tengan en cuenta y dentro de esas están los tiempos de cancelación de asignaturas listo bueno y también se están haciendo trabajos en grupo aquí pues se promociona muchísimo el trabajo en equipo entonces ustedes van a tener que hacer varios trabajos en grupo tienen juices de aquí es trabajo todo el tiempo listo bueno y vamos a realizar una actividad de integración la próxima semana en estos momentos tenemos un grupo de un curso de verano de Australia y tal vez que ustedes también los conozcan se integren y también se integren con los papis listo básicamente comentes eso alguna pregunta que tengan así sobre los temas que abordamos en este momento con estudiantes regulares si ustedes van a ver clases con estudiantes de la sabana a veces solo van a estar solos o sea ustedes solos como estudiantes internacionales con estudiantes de la sabana a veces van a estar con sus compañeros internacionales pero si comparten clases con con sus estudiantes de clases preguntas los deportes ahora viene muy buena pregunta tenemos una dirección de bienestar donde se hacen actividades culturales y actividades deportivas si tenemos pues diferentes equipos y grupos representativos ahora viene bienestar universitario que es el encargado de todas estas actividades a explicarles que tenemos mañana se va a realizar una feria en donde ustedes van a tener como todas las actividades que organiza la universidad y ustedes van a tener la oportunidad de inscribirse la idea este semestre es tener un equipo de rugby de estudiantes internacionales y vamos a hacer un torneo entonces para que se les llevan seguimos ¿listo? ¿qué más? ¿preguntas? ¿no? ¿para preguntar a Jesús? ¿a quiénes tienen problema con el usuario y con la contraseña? todos ¿todos? 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 ¿entonces no tenemos que hacer? ¿ya? ¿qué? ¿cómo estás? bueno entonces vamos a hacer eso ¿listo? yo les pido que ninguno pueda hacer el cambio contraseña pero yo creo que pero yo creo que es porque no le pusieron mayúscula y no le pusieron número porque tú no se problema con el usuario pero pudieron traer a ver algo que no le siente el cambio contraseña a mí me sale un usuario contraseña y maldita o sea ni siquiera me dejo la opción de cambiar la contraseña claro era lo que te salía a ti entonces vamos a intentarlo en estos momentos vamos a abrir ese correo que les enviaron todos tienen internet pudieron entrar al computador la contraseña es nada o sea si te den enter y ya está si te dan enter y ya está no tienen que poner nada lo tienen que entrar en el gráfico claro claro ¿ya pueden entrar acá? bueno pero entonces pongamos en el cielo ¿quiénes no pueden entrar acá? ¿cómo? ¿ya no pueden entrar acá? ¿alguien no puede entrar? ¿no? vamos a explicar cómo pueden ver el horario cómo pueden ver cómo pueden cancelar asignaturas y y ver y ver sus notas muy importante que lo tengan en cuenta porque aquí es donde ustedes van a ver qué notas están sacando en cada uno de los correos bueno entonces lo primero es que ustedes puedan ver su horario de clases que está para evaluar y controlar en este servicio horario semanal si ustedes da clic ahí les va a desplegar su horario vamos a ver qué opciones nos da entonces hay algo muy importante es que aquí viene por default a las 8 de la mañana puede ser que ustedes tengan clases desde las 7 de la mañana entonces la idea es que lo ajusten acá poniendo 07 ¿sí? y actualizar el calendario esto para que les muestre el horario desde las 7 de la mañana de las 8 de la mañana ¿sí? 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 Gracias. ¿Listo? Entonces, al ajustarlo desde las 7 van a poder participar en clases desde las 7 de la mañana. Lo mismo pasa en la tarde. Si tienen clases en la noche, por ejemplo, en las 6 o 7 de la noche, igual, pasa a las 6 de la tarde en hora militar. Entonces yo lo ajusto hasta la hora que yo considere mi contacto. ¿Listo? Ahí, entonces, donde dice mostrar semanas, yo lo que hago es actualizar los días que yo quiero ver. La semana desde la que quiero empezar a ver mi horario. ¿Listo? Y actualizo. ¿Y la parte de abajo? En la parte de abajo tengo otras opciones. Entonces, por ejemplo, puedo mostrar el título de la clase. Si ven que estamos, están unos códigos raros que no se sabe qué es. Entonces, si yo le pongo el título y le pongo actualizar, él me va a mostrar el nombre de la clase. ¿Sí? Ya con eso me ubico más fácil porque él me muestra códigos y me muestra el nombre de la clase. Eso sería con respecto a ver el horario. Entonces, hay dos opciones para la cancelación de una materia. Una es a través del tramitador, que se llama, que es como este capitulito que está acá, yo le digo, petición de trámites. Entonces, él me va a pedir unos datos. Él me va a pedir el grado, el programa, el grado, el grado, el grado, el grado, el programa académico, el programa de igualdad. ¿Le sale el trámite? ¿Le sale cuántico ahí? Sí. El trámite. Entonces, en el trámite, bueno, pone el instituto de cancelación de asignaturas. Anótenlo para que no le sigan con la estrategia. El instituto de cancelación de asignaturas. Y el curso cancelar, que usas acá. Pero... Es como el curso que quiero cancelar. Aquí le salen todos los puntos o solo le salen los que tienen salido. Yo creo que salen todos. ¿Salen todos? Entonces, tiene que anotarlo. Usted va a venir acá para saber cuál es el código del curso. Entonces, bueno, yo es como el curso. Y en la parte de abajo, me dice generar solicitud. Cuando yo genero la solicitud. Haciendo esa solicitud, entonces le va a llegar al director de estudiantes de la facultad y él va a hacer todo el procedimiento. Él revisa, valida y les hace la cancelación de la materia. Y posteriormente, aquí mismo, puedo ver el estado de esa cancelación. Bueno, si vuelvo a inicio. Consulta de trámites. Puedo ver el estado en el que está mi petición. Si ya está iniciada, si ya fue solucionada. Bueno, ahí puedo ver. Pongo los datos. Pregrado, ustedes son pregrado. Siempre pongo un pregrado. Acá les sale por el programa académico siempre. Y el tipo de trámite. Que es solicitud, cáncer, asignaturas. El tercero, si es. ¿Qué hay en consulta? Sí, sí hay que consultar, pero lo vamos a hacer. Es medio. Esa es una opción. La otra opción es dirigirme directamente a la facultad y pedir la cancelación de la materia. Si llega a pasar algo, entonces voy a la facultad y digo, mira, quiero sacar ese hotel. ¿Listo? Si pudiera. Listo. Y nuevamente. En historia cadenita donde dice detalles que me he expulsado, puedo ver las notas de las asignaturas que estoy enviando. Gracias. 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 Entonces aquí le voy a necesitar la descripción de las notas de esto y viento, el estado y la calificación. ¿Qué es lo que se va a hacer? Terminé su materia. La carta amarilla, el rojo amarillo, dice que está el sur. Acá le sale el avance, lo que van obteniendo, pero hay un sitio donde les muestra los cortes. Sí. Entonces en inicio, donde dice mis notas parciales, allá no se ven. Mis notas parciales me van dejando ver por cortes, como hoy. Mis notas parciales me van dando en un grupo sin corte, segundo corte. Mi corte final y aquí las mismas espencias que voy a acumular. Ah, es muy importante que me lo sigo, aquí cuentan fallas, entonces ustedes pues tienen como posibilidad de fallar tres veces en una clase, dependiendo del porcentaje de faltar, sin asistencia, sin asistencia a clases, muy importante que asistan a todas las clases. Para parciales, para parciales, entonces, eso es básicamente lo que nos miran para ver lo importante, las notas para ver las notas, mis notas sociales, sí. ¿Listo? ¿Si entendieron alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Los deportes son como exámenes parciales? Sí, en realidad se divide por una serie de trabajos que el profesor te va a dar, digamos, pueden ser juices, casi siempre se termina el corte con un parcial, sí, con un examen. Entonces, pues, que eran tres exámenes finales, por decirlo así, muchas veces el examen final, y que se termina como exámenes finales, el acumulado de todos los semestres. Entonces, digamos, el primer corte, también es el primer corte, y después el primer corte, tienen que hacer un examen, entonces el primer corte, y pueden que también hagan trabajos, juices, el segundo corte igual, y ya el tercero, el tercer corte, es lo que agrupa todo. Exacto. Y los profesores les van diciendo a ustedes qué porcentaje tiene cada corte, y eso también depende de cada una de las clases. Cuando ustedes tengan la próxima semana sus primeras clases, la primera explicación del profesor va a ser como sus cortes. Entonces, el primero cuesta treinta, digamos, el tercero también treinta, y el tercero cuarenta. Y es decir, vamos a realizar un quiz, en el segundo un proyecto, o en el tercero un proyecto final, o vamos a hacer cuises cada semana. Hola, Tania, ¿cómo estás? Les presento a Tania, ella es la coordinadora de Internacionalización de la Constitución de Enfermería y Rehabilitación, acá tenemos varios estudiantes. Entonces, levanten la mano, ¿quienes clientes para enfermería y fisioterapia? Ok. Entonces, ¿te vas a ir con ellos para enfermar? Sí. Pues ya vamos a salir al refrigerante. ¿Quieres hablarte una vez con ellos? No, si quieres, esperen conmigo. Listo, gracias, Tania. Gracias, Tania. Listo, entonces, si hay reputación de esto, vamos a salir a un refrigerante corto, para que, ¿para qué?, para que, pues, como era un poquito, se desprende un poco y seguimos con el Instituto Distrital de Turismo y con bienestar universitario, porque el lugar nos va a explicar las diferentes actividades que hay en la universidad. ¿Está aquí? ¿Puede un poco? ¿Sí, volvemos acá? Sí, volvemos acá. Vamos a estar aquí, a poquita les van a ver el refrigerante y volvemos acá. Pueden dejar nuestras redes sociales. ¿Quieres, a la cual, da la contraseña y usuario, por favor, que se acercan acá? ¿Están aquí? No. Se acercan, porque hay un poco más de una vez más duro, que se acercan a la semana, pero las tres o dos. ¿Cómo se acercan aquí, de la mañana? ¿Cuál es una vez más de una vez más rica? ¿CHAMOS TOISIÓN? ¿No? No. Gracias. 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 Bueno, buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a la universidad. Mi nombre es Milán Rodríguez, yo soy la coordinadora de solidaridad universitaria y vengo a contarles qué es el bienestar universitario y todo lo que el bienestar universitario tiene para ustedes. Bueno, dentro de los programas que les voy a contar tenemos toda la parte del bienestar que es deportes, cultura, solidaridad, vivienda sabana, paz, prevención y salud y fondo de estudiantes y algo para que conozcan acerca de la oferta gastronómica de la universidad. Gracias. Bueno, entonces. Bienestar universitario tiene tres grandes áreas. Una es la tecnología de prevención y salud, que es todo lo que tiene que ver con bólizas, con el centro médico, línea miga. Toda la parte que es bienestar estudiantes, que tiene deporte, solidaridad, fondo de estudiantes y par, y toda la parte de cultura, que son los concursos y los grupos representativos. En deportes tenemos cerca de 22 elecciones deportivas. ¿Quieres practicar algún deporte? ¿Qué deporte practica? ¿Y tú? ¿Fútbol? ¿Quién hace? Patines. No, patinaje no tengo. Es la única que me tengo. Bueno, tenemos selección de fútbol femenina y masculina, y tenemos selección de natación. Tenemos torneos interroscas. ¿Ustedes? ¿Fútbol once o...? Fútbol once. Y tenemos torneos interroscas, que son torneos internos que hacemos entre facultades o con grupos de amigos, que son de fútbol diez y fútbol nueve. Fútbol seis, fútbol... No. Fútbol seis, fútbol siete y fútbol nueve. Y once. Pero el once solo aplica para los hombres y las niñas, fútbol siete. ¿Listo? Tenemos préstamo de espacios e implementos deportivos. Bienestar tiene una unidad cultural y deportiva. Está en este momento en construcción, pero esperamos que la próxima semana ya la tengamos. Si ustedes tienen un tiempo libre de una hora, media hora, quieren ir a jugar, quieren prestar y prestar un disco, las vuestras de tenis, un palo de fútbol, lo pueden ir a hacer en la unidad con el carnet de estudiantes. Lo presten y lo pueden tener por el tiempo que ustedes tienen. ¿Listo? Tenemos compañías con clubes o gimnasios. Ustedes se preguntarán por qué la universidad no tiene gimnasio, porque la universidad no tiene gimnasio. En este momento estamos en construcción de uno de los edificios más grandes y más importantes que va a tener la universidad. Para eso hemos sido pospuesto este tema de gimnasio y de la piscina. Pero para eso tenemos unos convenios con clubes y gimnasios. Con el Club Bellavista, que queda camino a Bogotá, pueden ir a natación, a préstamo de gimnasio y espacios deportivos. Y con gimnasios tenemos dos. Uno que se llama Gym House, que tiene una sede en la 146 y otro aquí en Chie, y con el Boditec. Se acercan directamente a la sede que ustedes les queden más cerca, que les interese, y presentan su carnet de estudiantes y les aplican el descuento. ¿Listo? Y tenemos una oferta de cursos límites. Si, por ejemplo, ustedes dicen, yo siempre he querido aprender a nadar o perfeccionarlo, pero no me da el tiempo, es muy caro, no lo puedo hacer. Aquí en la universidad tienen la posibilidad de hacerlo en sus tiempos libres. Tenemos una gran oferta de cursos libres, culturales y deportivos, donde ustedes pueden acceder pagando un valor mínimo, que para los estudiantes creo que está entre 60 y 80 mil pesos, durante todo el semestre. Y si, por ejemplo, ustedes acceden a estos cursos, como les digo, tenemos deportivos y culturales. En cultura tenemos otros grupos representativos. ¿Alguno de ustedes toca algún instrumento? ¿Alguno? Te invitamos a que hagas parte de uno de nuestros grupos representativos. Tenemos 18 grupos representativos que van, danzas, teatro, coro, banda fusión, tuna, que más que 30 y tambores. Tenemos varios grupos. Toda la oferta, a ver, voy a hacer una cuña aquí súper especial e importante para que no la olviden. Mañana vamos a tener una feria de inducción de bienestar universitario. Es aquí, enfrente de la casita del arco, trabajando en Puente Gris. Vamos a tener toda nuestra oferta de bienestar universitario para los estudiantes nuevos. Entonces vamos a estar con toda la parte cultural, con toda la parte de sentido. Tenemos un curso y un detalle para ustedes. ¿Listo? Los esperamos para que no se lo pierdan. Y se llegan de un año. De 12 a 12 de la tarde. Entonces, en verdad, es muy importante que vayan, que conozcan, que pregunten. Y puedan como empaparse un poco más de la vida universitaria. Tenemos también el préstamo de instrumentos musicales y salas insonarizadas, que pasa lo mismo con el préstamo de implementos deportivos. Entonces, si ustedes van, se acercan, toda la parte cultural ya está en perfecto estado. Entonces, ustedes se acercan, quedan justo enfrente al restaurante del mesón. ¿Y el cielo no tuvo por la universidad? No. Bueno, cuando les digan del mesón, ya están aquí. A los chicos que los están acompañando, por favor, les indican donde quedan las salas de cultura y deportes. Tenemos también cursos libres culturales. Igual, o sea, si ustedes quieren aprender lo que es el instrumento, aprender a bailar, tenemos un curso de gastronomía que es demasiado vendedor, o sea, se llenan súper rápido. Tanto que decidimos abrir cocina saludable, cocina básica y cocina internacional. Eso es lo que han ido a mis cocinas básicas. También, para que aprendan un poco más, los estudiantes extranjeros, para que aprendan un poco más sobre la comida. Y concursos. Este es como una de las cosas más chéveras que tiene culturales. Nosotros, al semestre, hacemos cerca de dos a tres concursos. Hacemos concurso de fotografía, concurso de cuento. Vamos a hacer un concurso bastante interesante. No les puedo decir, pero si no me regalen. Pero está bastante muy chévere el concurso para que se anime y participe. Los premios son también muy chéveres. Son como bonos, hasta por 500 mil pesos. O a veces son como descuentos en las librerías, o en los instrumentos en los cursos libres. Solidaridad. Esta es la parte que más me gustó porque es mi trabajo. Nosotros tenemos, a partir de este semestre, ya tenemos un grupo representativo de solidaridad. Donde realizamos diferentes actividades mensuales y una gran actividad sumestrada que se llama Misión Sabana. Misión Sabana es una jornada social que busca llevar ayuda y atender a ciertas necesidades de personas que están en condiciones de vulnerabilidad. Lo hacemos en municipios cercanos a la universidad porque tenemos como un frente estratégico que es atender a la zona de influencia. De manera que ellos puedan tener mayor visibilidad y nosotros podamos generar un impacto comercial. En estas jornadas lo que hacemos es, vamos, invitamos cerca de 300 a 400 familias. Llevamos servicios de la universidad como medicina, enfermería, el consultorio jurídico de derecho. Llevamos actividades infantiles, pinto caritas, actividades recreativas. Nos apoyan dos universidades, la Universidad Nacional y la Universidad de la Salle, con servicio de ontología y optometría. Las familias van durante todo el día y al final a cada familia les hacemos entrega a los mercados. Todos los servicios son gratuitos y como les digo, pues son familias que están en condiciones de vulnerabilidad. También invitadísimos a que participen. Comenzamos, ya hacemos brigadas de voluntariado en municipios cercanos y en zonas. Entonces un día vamos a trabajar con los niños de una vereda y nos enfocamos en valores. Ahorita vamos a hacer una gran campaña, empezamos la siguiente semana y es para recoger útiles escolares. Entonces para llevarlo, si nos quieren acompañar y entregarlo, tú y como que también conozcan un poco más de las realidades que tenemos cercanos a la universidad. Vivienda Sabana es un programa que nosotros tenemos para los estudiantes que vienen de otras ciudades. Ya todos saben en dónde van a vivir o ya tienen definido el lugar donde vivir. ¿Sí? ¿Más o menos? No se puede arreglar, no se puede cambiar. Está perfecto. Bueno, nosotros como Vivienda Sabana les damos una opción de vivienda segura y confiable y tenemos toda la información en nuestro sitio web. Entran a la página de la universidad, vía del campus y ahí está Vivienda Sabana. Tenemos cerca de 140 opciones de vivienda entre casas y apartamentos. Donde, pues son viviendas que la universidad ha ido a visitar, por eso decimos que son seguras y confiables. El contrato sí lo hacen directamente ustedes, pues con el dueño de la vivienda. Pero tenemos como nosotros la confiabilidad y la seguridad que son sitios adecuados para nuestras asesorías. ¿Listo? Que son cercanos a la universidad, que algunos son a muy buen precio y que se adaptan de acuerdo a las necesidades. Pues así que el precio va a subir. ¿Listo? Y les damos la asesoría. Y como toda la parte central del bienestar, está en cuenta del edificio web. Aquí va bien, está universitario. Y al después cuando está todo el tema de financiación y sus cosas. Si quieren girar aquí para siempre, lo pueden decir. Tenemos el programa que se llama Aprendamos a Trabajar. En el cual ustedes pueden hacer parte de este programa. Es un programa que les permite desarrollar las habilidades y competencias laborales. Reciben un auxilio económico que puede ser entre 4.500 pesos y 8.000 pesos. Creo que todos los chicos que los están acompañando son par. ¿O no? Son par. ¿Y Cata también? ¿Y tú? No. ¿Listo? Entonces Cata y Manji son estudiantes par. Entonces ellos desempeñan en una asividad por hora de trabajo. Y por cada hora de trabajo la universidad es par. Entonces pueden tener como una ayuda extra para su sostenimiento en su universidad. Esto es la información que quieren empezar a trabajar desde la siguiente semana. Pueden ir a Bienestar. O incluso pueden preguntarle a Caro. Caro muchas veces necesita ayuda para recorridos. Y eso es todo. Entonces los poderes pueden apoyar. Prevención y Salud. Como les decía, es el centro de la salud. Como les decía, otra de las áreas grandes de bienestar es todo el tema de prevención y salud. Nosotros tenemos un centro médico que cuenta con tres enfermeros, jefes, dos psicólogos, un médico general y un médico deportivo. Entonces para los que practican deportivo, pueden ir a consulta con el médico deportivo. Para si tienen, si se sienten mal, cualquier cosa, por favor, acerquen se sienten médicos. Es un médico que está certificado por el Ministerio de Salud. Entonces como ellos, como con todos los requisitos que nos piden, entonces pues está abierto a ustedes 100%. Aquí hay algo importante y es que tengan presente el tema del seguro para los que vienen de fuera del país, un seguro internacional por el que cuentan. En caso de que les pase algo, una accidente, una enfermedad. Estas niñas ya se están entregando dos cuestiones. Uno, que es de la línea amiga, que es un programa que nosotros tenemos como de acompañamiento a los estudiantes. En caso de que ustedes lo necesiten, que estoy aburrido, que estoy asimido, me han separado mi casa, me quieren ir a mi casa, pueden llamar a la línea amiga. ¿Listo? Es una línea demasiado confiable, 100% de privacidad y la pueden llamar en cualquier momento. Y adicionales, estamos entregando la información de la poliza, de la poliza como de estudiantes. Es una poliza que les cubre como del 100% en caso de que tengan un accidente en la universidad o en alguna actividad que estén en el centro de la universidad. En el centro médico se pueden hacer también. Si ustedes se enferman, aquí en la universidad nos ponen falla en caso de que no vayamos a clase. Esas fallas no son muy difíciles. ¿Listo? Espero que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, si ya les han dicho, normalmente cada programa, dependiendo del número de créditos, les permite faltar desde dos veces hasta diez veces, dependiendo del número de créditos. Entonces, si ustedes se enferman, deben validar la excusa en el centro médico. ¿Listo? Para que se la puedan presentar al profesor, en caso de parcial, en caso de alguna nota, la puedan validar. En cuanto a estudiantes. Bueno, la universidad cuenta con un fondo de estudiantes que es un porcentaje del valor de la matrícula de cada uno. Un porcentaje muy, muy pequeño. Esto los apoya si ustedes quieren ir a un congreso, a una actividad, a un encuentro que les contribuya con su formación académica y personal. Hacen la solicitud al fondo y el fondo los apoya con una parte económica para que vayan. Sea con la inscripción, sea con una parte del barco, en caso de que sean de la ciudad. ¿Listo? Para que lo tengan también presente. Y esto, queremos invitarlos a que lo usen porque es de todos los estudiantes. Y muy pocos estudiantes, o sea, muy pocos estudiantes internacionales que vienen de otras ciudades, hacen uso de eso. Para él también lo que queremos es intensificar a que participen en más actividades curriculares. En la universidad actualmente contamos con 10 puntos de comida. Esto no hace parte como tal de bienestar universitario, sino es más de la dirección de alimentos y bebidas. Pero pues el bienestar en el campus también es tener como un restaurante cerca o diferentes opciones de alimentación para ustedes. Entonces, para que ustedes las conozcan, en los recorridos para que vayan, tenemos diferentes opciones de menú de alimentación para todos los estudiantes. Este es el video de hoy en el Salud Universitario. El Salud Universitario. Este es el video de hoy en el Salud Universitario. Este es el video de hoy en el Salud Universitario. El Salud Universitario tiene detalle para ustedes. Es solo para los estudiantes que llegan a primer semestre o que llegan por primera vez a la universidad. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, lo pueden hacer ahora. ¿El médico general o el médico general? ¿El médico general o el médico general? Entonces, si está libre, disponible en ese momento, es que tiene. Si no te acercas, simplemente acupar a... Entonces, son consultas como de atención prioritaria. O sea, de pronto, sí, necesitas algo como más. Lo pueden hacer. Lo pueden hacer. Lo de pronto, sí. Lo de pronto. Lo de pronto. Lo de pronto. ¡Gracias! 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 poder visitar y disfrutar. Hablemos de turismo cultural. Resulta que Bogotá tiene diferentes plazas fundacionales. La principal es la Plaza de Bolívar, que queda la región del área. Seguramente ustedes, si no la conocen, han oído hablar mucho de ella, o querrán ir porque es la plaza muy chave para allá. Pero en Bogotá no solamente tenemos la Plaza de Bolívar como plaza fundacional. Además de la de Bolívar, tenemos la de varias localidades. La de varias localidades, por ejemplo, en Usme, que más que todo son anulares. La de Dosaquén, que se queda aquí muy cerquita, además es muy bonita. Tiene muchos sitios de rumba, de gastronomía. La de Gativá, la de Suba, la Candelaria. ¿Han visto? ¿Me han conocido? ¿Me han conocido? ¿El chorro y el quevedo les suena? Espero que sí. ¿Ya tomaron chicha? Bueno, esos son tareitas que tienen, ¿no? Ir al chorro y el quevedo, que les cuento que en este momento el Instituto Distrital de Turismo, conjuntamente con el Instituto de Patrimonio del Distrito, estamos haciendo una intervención de envejecimiento. Estamos pintando, estamos organizándolo con la comunidad y los empresarios de allá. O sea que por ahí hay uno donde ustedes van, van a encontrar uno de los que más bonitos y más chéveres de los que están. Van a poder tomar chichita, que es bien rica, de vida típica, de aquí, del altiplano cundiboyacense. Antes de que se ponga rica, sí que lo pongan unos chéveres. Se llama más árbol. ¿Vean? Me va a ir. Museos. Bogotá tiene 85 museos. La mayoría de atractivos turísticos que tenemos en Bogotá, un gran porcentaje son culturales. Estoy hablando muy rápido. ¿Sí se me entiende? Sí. Para las personas que hablan español. Ok. Museo Nacional es el más antiguo de Colombia. Lo tenemos aquí en Bogotá y en la carrera séptima, entre 28 y 29, centro internacional. Está administrado por el Ministerio de Cultura. Otro museo importantísimo que seguramente ustedes han oído hablar mucho y que es el museo colombiano, porque es único en el mundo, Museo del Oro. Tenemos más de 34 mil piezas orfebres precolombinas que corresponden a toda nuestra cultura en raíz colombiana. Otro de los museos más importantes es el Museo de la Independencia. Eso que ven aquí, para los que no lo que no se ven, eso que ven aquí es un floreo. No es el floreo bonito, pero a ver, por ese floreo es que tuvimos la independencia en 1810. La famosa historia del floreo de Lorena. Entonces, en la historia, para nosotros, la parte histórica es muy importante. Queda en la Plaza de Bolívar, para que ustedes lo identifiquen, si no se ponen aquí en la esquina, allá, en la Plaza de Bolívar, en la Calderón. Entonces, más o menos para que suplica. ¿Cuál otro? Otro orgullo colombiano. Museo del Maestro Botero. Esa es la donación. Botero, que tiene muchísimas obras donadas por el maestro. ¿Y en qué parte del mundo no se conoce nuestro hotel? ¿Cierto? Vale la pena hacer un recorrido. Por ejemplo, en la Plaza, van al Museo del Oro, pasan en la Candelaria, al Museo de la Independencia. Ahí, a tres o cuatro pasecitos del Museo de la Independencia, está la Puerta Farsa, que me imagino que también la conocen. ¿Cuándo oído hablar? Bueno, la Puerta Farsa es uno de los sitios más tradicionales de la Candelaria. Es muy chiquitito. Una cosa así chiquitica. Pero vive así de llena, ¿por qué? A vender unos tamales. Y le vayan a las dos de la mañana, sin almorzar, y se comen un tamal con el chocolatito o con el calentón. Y quedan prácticamente almorzados. Es muy tradicional, es muy bonito, pero es tan costoso y vale la pena. Se pueden salir allá de la Puerta Farsa y siguen caminando un poquito más y se van a encontrar con eso. El Museo Botel, de la Donación Botel. Ahí entra, encuentran también el Museo de la Moneda, el Museo Numismático, de todas las monedas que han tenido en Colombia hasta los últimos billetes que nos salieron hace que cuatro meses. Que toda la nomenclatura y todo el diseño de nuestra moneda cambió. Ya le quitaron los ceros. Ahora dice cinco. Mil. Esta es la intención de la Paz. Valorada más. Te doy. Luego, pueden decirle a ella, vigilante, oiga, selan, donde, vamos a ver la lechuga. Yo quiero ver la lechuga, selan, ¿qué hago? Entonces el señor, sí, señora, ya, 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 ¿verdad? Entonces entramos y ven la lechuga, que la lechuga es una de las, de las, de las reliquias más, más preciadas por, por, por la historia colombiana, es una custodia, es una custodia, a la de cuarta, realmente, es un crucifijo colombiano, no es cierto, la tiene el Banco de la República en custodia, entonces, allá uno entra a una bóveda, y encuentra, ¿alguien de acá conoce la lechuga? A ver, entra uno allá a una bóveda, y le prenden a uno, la lechuga a la procesora, y le prenden a uno una luz, y iluminando la custodia, y los colores y destellos de verde que salen son preciosos, ¿por qué verde? Porque tiene más de 1900, diamantes, rubíes, esmeraldas, colombianas, entonces, ese color que es de, por eso le llaman la lechuga, por el verde, pero vale la pena ir a observar y a conocerlo, ¿y saben qué? No les cobran, no les cobran, no les cobran, aprovechen, y vamos a ir para decir que, lugares patrimoniales, cementerios centrales, tienen muchísima influencia francesa, y europea, allí, porque es característico, tiene los mausoleos de nuestros expresidentes, que ya han fallecido, entonces ya está toda su familia y todos, hay recorridos patrimoniales, contando la historia, pero hay otra cosa más interesante, por ahí en la época de Halloween, de la nochecita de brujas, hacen recorridos de fantasmas ahí, entonces como yo sé que eso sí les llamo a ustedes, me da la atención, que decir el recorrido patrimoniales, ahí les dejo, por allá en octubre, en la de la noche de octubre, hay empresas, hay agentes de viajes que hacen el recorrido de fantasmas acá, y en la carrera, ahí está, otro punto por ahí, teatro Cristóbal Colón, nuestro precioso teatro, está recién restaurado, hay recorridos ahí internos, me entran hasta los camerinos, de la de, en los telones, en todos los parcos, es muy lindo, y es patrimonio de Bogotá, Unesco ya les tiene por ahí echado lojito, para patrimonio de la humanidad, vamos a ver cómo lo, cómo lo logramos que no lo digan, ustedes saben que Unesco tiene que hacer un estudio como de 7 años, muy continuos, en algún bien patrimonial, para decir, eso es patrimonio de la humanidad, entonces estamos en ese estudio, tenemos la fe de que si nos digan, porque en Bogotá no tenemos patrimonio de la humanidad, y que tal vez, después de los 16 que tenemos, el control, sigamos con nosotros, Palacio San Carlos, en este momento, sobre todo para los que son, en este momento, esta es la Cancillería, es el Instituto de Relaciones Exteriores, la Cancillería, es el Palacio San Carlos, y en esta ventana, tiene una historia, muy específica para nosotros, Simón Bolívar, que fue el que rodeó la independencia, él estaba, hace muchos años, en 1800 algo, estaba ahí, y eso lo digo así, ¿por qué? Eso vale la pena, escucharlo de un guía profesional de turismo, yo no soy guía, es una profesión, de mucho respeto, y de mucho estudio, pero yo sé que cuando ustedes vayan a la Cancillería, porque les voy a dejar el latico, de quienes pueden dar el recorrido, les van a hablar más profundamente de eso, en esa habitación, vivía Simón Bolívar, como en 1800, vivía Simón Bolívar, y resulta que Santander, que antes era un partner, ya después resultaron ahí todos bravos, porque era uno conservador, y que no hubo liberado toda la cosa, y cómo vamos a gobernar esta economía, que estaba empezando, entonces todos entendían, y el uno quería matar al otro, Santander quería matar a nuestro hombre, entonces ahí en la habitación, Bolívar, tenía Bolívar, y esta siempre, se llamaba Margarita Sáenz, pero es que resultaron Margarita, que era Margarita Sáenz, Margarita, supo y escuchó, que Santander, estaba tentando contra Bolívar, entonces entró y le dijo ya, oh, a madre, eso está, entonces él dijo, no, ¿cómo así? yo voy a salir a defender, pero no hombre, hermano, pilas, todos están afuera, como volviendo con patina, una manera más inteligente, parte por esa ventana, y ve y te escondes, en un río, que se llama el río San Francisco, que en este momento es el eje ambiental, obviamente cambiamos el río San Francisco, pero es por ahí, escóndete allá, y yo te rescato en unos dos días, pues la señora dama, le salvó la vida de esa manera, claro que dicen que ahí, donde él le adquirió, tipo, tipo, ¿qué es? Tuberculosis, tuberculosis, y dice que eso ocurre por el río, es que imagínense, en la época se cambió, a los parís, que así, yo ya sé, yo como ya sé, entonces eso para nosotros es historia, esa historia, y vale la pena conocerlo, ¿vale? Sigamos mirando, el kiosco de la luz, se queda en el parque de la independencia, muy cerca al planetario distrital, que también, muy seguramente, no me ayudan a conocer, es un punto de información turística de nosotros, y se llama el kiosco de la luz, porque fue el primer sitio, donde se generó luz eléctrica, en 1910, cuando llevábamos, 10 años, 100 años de creados, aquí en Colombia, ah, 100 años, vamos a elevar a los polares, el primer sitio que tú le dices, Archivo Nacional, eso queda también en la Candelaria, ¿alguien conoce el legado de Rogelio Salmona? Arquitecto palestino, llegó a Bogotá, 70 años, se enamoró de Bogotá, y dejó un gran legado, y es uno de los más grandes arquitectos a nivel internacional, a nivel de la evolución, cada vez así no suena, ¿cierto? Por lo que yo le salmó también. Él tenía un estilo, un estilo de trabajar el ladrillo, y el agua, en el diseño, sobre todo en la inclusión, varios botellados en el Archivo Nacional, que también pueden ir a conocerlo, el medioambiental, que es la Candelaria, las torres del parque, la plaza, que queda muy cerca de la plaza de todos, el planetario, la foto del piso de la luz, es por allá, es por allá, no menos, para Bogotá, ¿cierto? El Rodríguez Salmona. Otro es el segundo residencial, Nuevo Santa Fe, que también tiene la Candelaria, Centro Cultural Gabriela García Márquez, que es muy cerquita, a Botero, al Museo Botero, y eso tiene una cosa muy particular, es muy nuevo, porque el latino, 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 todas esas caneletas que ustedes ven, el maestro, el Rodríguez Salmona, tenía la intención del tema de sostenibilidad, entonces, ahí es donde se aposona el agua cuando llueve, y esa misma agua sirve de regado, para las partes verdes, con las plantaciones que se tienen dentro, pero el conjunto de Gabriela García Márquez, vamos, ay, ese sí, lo está encantado, nuestro patrimonio inmaterial, el tejo, ¿quién conoce el tejo? Sí, bueno, yo creo que los colombianos deben conocer el tejo, pues la tarea de nosotros los colombianos, es mostrar a nuestros invitados, o sea, a quienes están conociendo Colonia y Bogotá, que se peguen una jugadita de tejo, y no me van a decir que no, porque ojalá con la canastica donde vaya la morcilla, y la papita que oye es, en ruido, ¿es el tejo? Ah, por favor, la cervecita, vale, además, es un plan de pache muy chévere, ¿sí o no? Y dan por ahí, entonces ustedes les dicen, no, es que, ¿ustedes conocen lo que es el bolo, ¿sí o no? Listo, chévere, ¿el bolo? Listo, este bolo está aéreo, entonces, bien chévere, además, es una cosa nuestra, muy ototo, otra cosa muy nuestra, la sopa de las tres papas, el famoso ayaco, ¿cierto? Que vengan a Bogotá y no se coman el ayaco, es como ir a Medellín, no conozco, para ir a la paz, a la ley de la abogación, ¿sí? Entonces, esas cositas, ah, la puerta de la masa también vende ayaco, bien delicioso, todas esas artesanías, esas que se han subido, pues, la demanda, el presidente que nos visitaron los barrios, son entonces, una oleazo vale, pero no importa, es colombiana, luego de cana, se volvió muy famosa, las once santafereñas, el chocolatico con queso y demás, el tamal, que les había hablado ahorita en la puerta falsa, ese es el tamal delicioso, listo, ya como se nos va a dar ahora, porque no habíamos mal de comer, no se tiran, ni que se hace suerte, porque ya, eventos culturales, ¿quién no conoce el rural parque? por favor, hablarte de la mano, rural parque, uy, mire, cuatro o cinco, vean los restos de compañeros, a llevarlos a rural parque, a Plata Chévere, ya posicionado a nivel internacional, de más de veinte años de experiencia, vienen muchas bandas de rock, y todos se pelean por el trabajo, ¿sí o no? ¿no? no, no, así, más de quince años de experiencia, festival liberoamericano de teatro, ¿ustedes están hasta diciembre de este año? ¿sí? Algunos, algunos están hasta diciembre, ah, ok, hasta diciembre, bueno, el festival liberoamericano de teatro, también es un festival, que está posicionado, ya a nivel internacional, vienen, más de ciento ochenta países, más de mil quinientos participantes, de muchísimas grupos teatrales del mundo, ya la gente se pelea por estar en el festival, liberoamericano de teatro, es cada dos años, en año parque, o sea, el otro año, para el día de abril más o menos, es el festival, por eso les preguntaba, ¿cuánto están? Ay, pero si ustedes les trazan de que eran chéveres, y van al festival, qué chéveres. Este es, eh, la Feria del Libro, a nivel latinoamericano, la Feria del Libro, o sea, estamos sesionados en segundo lugar, nos gana la de México, eh, por tamaño y por ampliudad, pero la Feria del Libro, nosotros ya estamos posicionados, y ahoritica, en el final, en la parte donde se desarrolla, esa Feria del Libro, estamos haciendo un centro internacional, de eventos y convenciones, que se llama, Agora, y va a tener muchísima más expansión, porque ya no nos caen los eventos en Bogotá, entonces, eso va a ser espectacular, en el mes de marzo, de abril, están entregando ya la primera etapa, lo que es la Cámara de Comercio, y por ferias, para eso, ustedes se van a hallar a la inauguración de eso, me parece genial, eh, este cual es, festival de verano, en el mes de agosto, las dos primeras semanas de agosto, tenemos festival de verano, de cometas, y siempre se abre, con la media maratón de Bogotá, también internacional, porque usted sabe que siempre nos dan a los kenianos, o los africanos, no importa que vengan, ellos son los que nos dan todas esas carreras, entonces ya está posicionada a nivel internacional, también, y esto es una fotografía de, alguna de los eventos, esta es ópera al parque, pero también en Bogotá tenemos eventos al parque, salsa al parque, jazz al parque, en el mes de septiembre, eso puede consultar en la página, en el caballero que le dejamos la página, donde hay eventos, nosotros tenemos más de nueve mil eventos, en todas las localidades durante el año, culturales, eventos culturales, entonces pueden aprovechar que aquí todos son gratuitos, entonces, es muy chavos, Bogotá religiosa, no para que vayan a rezar, bueno, si a ti no les gusta chavar, pero no para que vayan a rezar, sino para que sepan, que aquí se tienen diferentes templos de, entonces, Montserrati, ustedes saben, Montserrati, es nuestro ícono máximo, de turismo, es una iglesia que queda, allá arriba en una montaña, en la Candelaria, la solía es muy chavos, en este momento, el sendero peatonal, está cerrado, porque lo estamos remodelando, y haciéndolo, un poquito más largo, un poquito menos dispendioso, para los perigreses, o las personas que subimos a pie, pero pueden subir en funicular, o en telesferio, tiene una vista maravillosa de la ciudad, es preciosísimo, es muy romántico, para que vayan por la noche, hay muy buenos restaurantes, también chocolate, y hay un chocolate que se toman allá en Santa Clara, delicioso, ese es Santa Clara, Santa Clara es un restaurante, que hay allá, y ese fue traído, desde una hacienda, muy cerquita aquí de Chías, y un chocolate, cogieron, cada una de las paredes de allá, y las trasladaron hasta Montserrati, y lo informaron allá al restaurante, ese es el Santa Clara, muy cachaco, muy bogotano, muy cholo, nosotros de Bogotá, nos dicen cholo, pero es cachaquitos, pero bueno, chévere, es muy tradicional, de la época de Santa Pedro, Bogotá, para el restaurante, tienen un chocolate, también delicioso, es otro plan chévere, para ir a Montserrati, en la Plaza de Bolívar, tenemos, la primera iglesia, que se creó en Colombia, la Catedral Primada, en la Plaza de Bolívar, que más tenemos, el Santuario del Divino Niño, del 20 de Julio, es muy visitado, por extranjeros, porque en Europa, en Praga, hay un Divino Niño también, pero dicen que es más pequeño, pero la gente viene, por curiosidad, y por peregrinación, que más tenemos en Bogotá, tenemos Templo de los Marmones, si alguien interesa, el Autopista Norte, con ciento veintisiete, ¿qué más tenemos? Tenemos el Templo Islámico, hace pocos años, lleva el Templo Islámico, está ubicado muy cerca, lo que es la Escuela Militar, cerca de la Escuela Militar, 30 minutos, sinagoga para las personas, que son judías, para que se queden. Ahora, si turismo a naturaleza, a los que les gusta el ecoturismo, las caminatas, los senderismos, quebrada de las delicias, esta es una quebrada, que está más o menos, en la sesenta y dos, sí, en Chapinero, una de mis localidades, se llama Chapinero, como en la sesenta y dos con séptima, arribita, es que resulta que Bogotá, como está contaminada, lo sabemos, tiene mucha polución, pero a menos de 15 minutos, se encuentra en esta belleza, agua superfría, oh, pero muy transparente, es un proyecto comunitario, la misma comunidad, hace los recorridos, la misma comunidad, la que la cuida, la que la muestra, y eso es muy válido, porque los proyectos que nacen de las comunidades, son los que se mantienen y prosperan, las que vienen a los centros gubernamentales, oiga, a mí, acabo de salud, pero en cambio, es la misma comunidad, y la cuidan como una bebé, porque tiene una primita, que se llama, la quebrada de la Viena, es un poquito más hacia el norte, en la sesenta y dos, entonces vale la pena, esos recorridos, al final, hay una base de datos, donde pueden ustedes, ubicar las personas, que los pueden llevar, o pueden contratar, para que vayan, que vayan en el grupo, vale la pena, es una cosa muy linda, humedales, Bogotá tiene, 16 humedales declarados, compañeros, siendo una gran mora de ese mundo, lo que es Bogotá, se le tienen los humedales, se le tienen los servicios orientales, resulta que de todos los humedales, cada uno tiene su cosa tan específica, y tan bonito, y tan atractiva, el humedal de Santa María del Lago, que queda en la, en una de las principales avenidas, de Bogotá, queda, la calle 80, tiene una cosa muy particular, este es el humedal, más pequeño que hay, pero no, y más y mejor conservado, no por lo pequeño, lo que pasa, es que están dos avenidas, bastante, que tiene bastante afluencia, de tráfico, entonces hay mucha contaminación, pero uno entra en la humedal, y uno siente un, no sé, un relax diferente, una cosa diferente, que como si estuviera acá, la verdad, aquí se siente muy rico, porque está muy alejado, de la contaminación de carros, entonces se siente así como, como respirar diferente, es lo particular, y resulta que, hay una especie de aves, que emigra, cada año, de Canadá, hacia Argentina, entonces en el trayecto, cuando están en invierno, en el que Canadá, emigra hacia Argentina, buscando calorcita, entonces en el trayecto, paran en la zona tropical, en la zona torrea, en Bogotá, en el Santa María del Lago, por eso nosotros hicimos, este observatorio de aves, lo hizo el instituto, para ver avistamiento de aves, es gratuito, no es más que me hagan la cita, para que los que son los monófilos, que se hagan la italianza, y todo el recorrido, y luego, las aves se emigran, y luego se devuelven, cuando empieza el invierno, en el continente sur, Jardín Botánico José Celestino Mutis, el ingreso es muy económico, como mil o dos mil pesos, realmente, ni siquiera un valor, de un mil dólar, encuentran todas las zonas tropicales, existentes en Colombia, los recorridos son gratuitos, hay muchísimas exposiciones botánicas, de fauna, de flora, el Amazonas, quienes no han ido al Amazonas, y que quieren conocer, esa vegetación tan exuberante, allá hay una zona del Amazonas, en pleno frío de Bogotá, y se encuentra ese calor, tropical, húmedo del Amazonas, y encuentran toda nuestra riqueza, que tenemos en flora y fauna, sobre todo en flora, Jardín Botánico, o otros sitios para conocer, ahí está, es muy chévere, esto es en la parte rural de Bogotá, lo que ustedes de pronto han conocido, de la parte urbana, de la ruta y demás, pero está en la parte rural, y también es un ejemplo, de emprendimiento, emprendimiento comunitario, resulta que vinieron, 13 señoras campesinas, de esa vereda de la requilina, se llama, eso es el uso, de la vereda de la requilina, dijeron, nosotros estamos recibiendo, muchísimos visitantes, pero queremos aprender a recibirlos, saber de qué manera la hospitalidad, cómo se debe mostrar, entonces ya nos dijeron, miren, nosotros tenemos varias cintas, cada una con una producción diferente, por ejemplo, aquí es la crianza de ovejitas, ¿sí ven? ¿se encuentran identificadas ovejitas? Entonces, ¿qué hizo el instituto? El instituto los acompañó, les hizo el diseño, les hizo el diseño de la imagen corporativa, qué colores querían, obviamente con él, ustedes que quieren que les pongan el letrero, sí, que el asado ni el sombrero, listo, que los colores tales y tales, ok, entonces ese diseño se les colaboró, y esta señalización la hizo el instituto, ya se dan cuenta que esa señalización, no, no es invasiva, no es invasiva con el medio, entonces uno va allá, en un recorrido, y ve por ejemplo, cómo es la crianza de las ovejas, y cómo se maneja o cómo se trabaja la lana, le muestran, le muestran de qué manera, eh, trasquilan las ovejas, cómo trabaja la lana, hasta llegar a hacer bufanda, sombrero, guantes, etcétera, pasa uno a la otra finca, ahí pueden tener ya hidropónicos, tienen crianza de cerdos, divino, y lo reciben las mismas señales, con vecinas así vestidas, y ni les cuento el refrigerio y el almuerzo, porque es que ellos tienen leña, ese sabor que le da la leña a la comida, es un lugar muy delicioso, entonces esa es la requirina, el turismo de la naturaleza, también hay sembrados orgánicos, ahí estos son senderos, para caminar, lo mismo que la que dice, senderos para caminar y disfrutar la naturaleza, el páramo de su mamás, el páramo de su mamás, es una de las reservas mundiales más importantes, somos el segundo país biodiverso, en fauna y flora, es parte de nuestra riqueza, y está bastante virgen, pero estamos haciendo un recorrido, es para conocerlo y disfrutarlo, el páramo solito produce agua, entonces todos los ojos del mundo están, nosotros sacamos una, nacional geográfica, juntamente con unos empresarios colombianos, países de ellos, los derechos, sacaron un video precioso, que se llama Colombia Magia Salvada, ¿lo han visto? Tarea para quienes no lo han visto, vale la pena, ¿por qué? porque es que hay muestras de muchísimas riquezas, que tenemos en Colombia, y que ni siquiera los niños colombianos conocemos, entonces aprovechen ustedes, que vienen a conocer, que son de otro país, para verlo, conocerlo y vivir, otra tarea más, turismo gastronómico, es una tendencia internacional, lo que es la gastronomía, para que los visitantes vengan, ni prueben las riquezas que se tienen, hay muchísimos sitios, la zona T, la zona de la Macarena, la Candelaria, pero eso lo pueden encontrar más en la página, hay una guía de gastronomía, que pueden encontrar en nuestra página, que ahorita se los vemos, que sitios, que tipo de comida, costos, precios, y demás, para que puedan desviar, pero hay un caso muy bacano, que son las plazas de mercado, es que las plazas, son las que abastecen de comida, a los territorios, o sea, los campesinos producen, en las plazas de mercado, donde llegan, para el consumo del territorio, resulta que hay unos recorridos, bien interesantes, en bicicleta, que están saliendo de la Candelaria, se montan en su bicicleta, hacen un recorrido, por grafitis de la ciudad, grafitis urbanos, bonitos, que cuentan historia, que cuentan arte, llegan a varias plazas, en especial la plaza del palo quemado, en la Puerza de Francia, llegan allí, y dicen, no es que yo quiero un sancocho de pescado, entonces listo, usted compró el paquete, con el sancocho de pescado, entonces le dan el talero, con todos los ingredientes, de sancocho de pescado, y se va para la misma plaza, a la parte de gastronomía, y dice, señora, hágame el sancocho de pescado, él todavía está, obviamente, incluido todo, hágame el sancocho de pescado, entonces la señora, ella abre y tal, ellas ya están preparadas, tienen un curso de manipulación de alimentos, cómo atender la comesta, qué mostrarles, y qué les va a gustar, entonces dice, listo, su sancocho de pescado, ¿cómo lo voy a hacer? aquí está la hoja, aquí está la tal, mire el pescado, todo lo que me queda, tal, y muchas veces el mismo, el mismo señor o señora, ay, yo quiero pelar las papas, hágame, pelar las papas, y va haciendo su mismo sancocho, con el sazón que tienen ellos, que es muy delicioso, este es un producto, que está ofreciendo, el instituto de los operadores turísticos de Bogotá, y que ha tenido muchísima acogida, cuando ustedes vean por ahí, varios montando bicicleta, sepan que ellos van a ir a comer un sabochito despuesito, pero es chévere que ustedes también lo hagan, turismo urbano, todo lo que tenemos en la ciudad, que tenemos, esmeraldas, joyas, artesanías, creaciones indígenas, anticuarios, que no se consiguen en Bogotá, tiene más de 50 centros comerciales, donde los turistas pueden encontrar cualquier tipo de producto que necesiten, ¿este lo identifica? acá, ¿qué hayan tenido? artesanías, los aules, allá ustedes consiguen, allá las pinturas baráticas y chéveras también, es buscándose, es buscándose, pero se pueden llevar, muchos, muchos, buenas pines, ¿vieron las zonas de diversión? ¿a quién no les gusta la rumba? ¿esos que están ustedes? todos estos sitios de Bogotá pueden gozarse, en el parque de la ruta y tres, en las otras cosas, en la carrería, en la cargelaria, incluso en la mañana, primero de mayo, hemos tenido que intervenirlo muchísimo, porque fue un punto de crecimiento de rumba, un poco desorganizado, pero ya, las mismas, los azobares, ya están metidos ahí, los mismos empresarios, o esto, para hacer una muy buena oferta, usa quena, quizás quita, a los alrededores, hay paquetes de rumba de salsa, ¿ves saben que Colombia es conocido por salsa? y ese suinte de los salsómaros es muy chévere, si quieren vallenato, se le viene, ¿verdad? ¿quieren vallenato? se le viene, salta, vallenato, la rumba, la rumba, la rumba es racional y es, para pasarla chévere, si lo hayas, si lo hayas, perdón, vuelve, compra la boda, hay terrazas, hay culestrán, y la música, vivo, salta, vallenato, mariachis, ¿algo mexicano? ¡Ole! ¡Muy bien! ¿Se le tiene su mariachi? Aquí todas las, todas las, todas las serenazas, a través de mariachi, yo no tengo, cumbia, o sea, se le viene, muy bien, único centro interactivo de la ciencia y la tecnología en Latinoamérica, Maloca, allá es una parte de los chéverees, uno ya de grande, digo yo, bien grande, claro que sé, uno ya de grande también la goza, porque cómo funciona un bombillo, cómo es el ducto de los desagües en una casa, cosas como esas, que es una ciencia muy para los niños, pero uno también aprende mucho y se la goza mucho, en Maloca, yo sé que ustedes no tienen hijos, pero esta es DiverCity, que es una ciudad chiquita, para los chinos, entonces claro, allá es donde aprenden los chinos, pero mami, no es más, sino en el cabello de los pichos y verá que sale, va acá allá, pero ¿cómo? porque todos los han enseñado así, y ellos se sienten médicos, o se sienten bomberos, o se sienten, es una diversión, mucha vez para los niños, que no van a ir, no, 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 este, saliste, y cuando ustedes quieren, subirse en el su sentir que el estómago, les sube acá, y les sube en esta baña, en la leche plaza, los partidos de DiverCity en Bogotá, para los que les gusta el fútbol, el campín, nosotros hemos tenido, ya hemos sido centro de eventos internacionales, como el de la Comunidad, la Comunidad, la Sub-20, bien, gracias, la Sub-20, fuimos ambiciones, fue un gran reto, porque no lo habíamos tenido en Colombia, la verdad, fue un gran reto, pero muy bien, pero eso fue chévere, la, el cierre fue, fue bacano, hay que hacer un acto, durante todo el año, para quienes quieren ir, les llama la atención, el fútbol, demás, por eso la le da bien, muy bien, tiene 440 kilómetros de ciclóloga, y con tendencia al incremento, el uso de la bicicleta, entonces ustedes van a encontrar, por toda Bogotá, diferentes rutas de ciclóloga, para que disfruten, y esa, un marchi chévere para los domingos, que es la ciclovía, la ciclovía, separan muchas ciudades, muchas ciudades, muchas avenidas de la ciudad, para darle paso, a la gente, en bicicleta, en su patineta, o caminando, trotando, pasando la chévere, los domingos, toda la mañana, es una ciclovía, la de hace varios años, Parque Simón Bolívar, parque muy grande, mucho verde, mucho entretenimiento, también para disfrutar, en todos los días, de las semanas abierto, hay áreas de recreación, que tiene nuestro instituto, de recreación y deporte, de aeróbicos, y la ciclovía, también, para disfrute, de los ciudadanos, lo pasamos mucho a ver, algunas bibliotecas, que tiene Bogotá, nosotros tenemos, una red de bibliotecas, de 19 bibliotecas, no sé si sepan, pero antes, todavía dicen, algunos que se mantienen, que Bogotá, llamada la Atena, Sudamericana, por su cultura, es que esta red de bibliotecas, nos dio ese nombre, además, los eventos culturales, que tenemos, entre ellas, la sala de Virgilio Barco, que es esa mona, también, de Rogelio Zamora, que es muy linda, porque juega con agua, juega con ladrillo, con ladrillo, y con agua, que era lo característico de ellos, está la biblioteca, el Tunal, que hace parte, la biblioteca, el Tintal, pueden, también, la biblioteca, Julio Mero Santo Domingo, ellos están, están, todos, con, con, con ruta de ciclovía, de ciclovía, no de ciclorruta, la ciclorruta, pues, pueden ir en bicicleta, allá pueden ir a la bicicleta, y conocer, visitar las bibliotecas, que son bien interesantes, a ver, de fuera de Bogotá, ¿qué conocen? Sí, la sabana, la sabana, aquí alrededor, nomás tenemos 26 municipios, para conocer, y hay unas bellezas, para decir, este, este es uno de los páginas, ¿han oído hablar de Nemocon? Vale, es una de nuestras minas, de sal más límites, allí, se hizo la película, los 33, ¿qué es eso? ¿alguien recuerda, los 33, ¿qué son? la tragedia que hubo en Chile, en los mineros, y que hagan por allá, en los 37, ¿sabes? se creó, y grabaron la película allí, esta mina es preciosa, la mina de Sanzas y Paquirata, ahorita vamos a ver, una fotografía, pero esta mina, es muy colorida, tiene, tiene que, espejos de agua, este es un espejo de agua, este es el ingreso a la mina, vale la pena, miren que es bien lindo, uno llega a Nemocon, entra a la mina, dura más o menos, una hora y media, el recorrido, ya le ponen su casco, su protetor, y traen un cuento, y van con la de conectividad, hacen lo que con que toman la cantidad de fotografías que quieran, delicioso, salen, se toman un buen almuerzo típico, van a las artesanías, conocen el municipio, me parece que es un plan chévere, si no les va a salir tan costoso, si van como estudiantes, obviamente, tienen un descuento, vale la pena, hacerles, como es que en uno, no lo sé, un grupo de unos 15 o de 20, vale la pena que lo conozcan, la mina de sal de Nemocon, esa es la otra preciosa, la de mina que tenemos, que ya está más posicionada, y de esta es nacional, que es la de Sipaquirá, una acústica preciosa, hay conciertos, hasta de ópera, sin la utilización de ningún flojo, hace muchos desfiles de monstruo, entonces, también se les tiene esa parte, la laguna de Guatavita, es acá cerquita, el pueblo de Guatavita, es bonito, tiene la pesadilla, preciosa, vale la pena ir, es rico ir, vale la pena, Parque Chicape, esta fotografía, es a las 6 de la mañana, y no se siente absolutamente, ningún frío, tiene unos bosques de niebla, que hay al lado de Soacha, al sur de Bogotá, es muy chévere, hay una atracción bien especial, hay un árbol de robe, de 25, de 3 metros, y en la parte de arriba, hicieron un nido, que es una habitación, pero es un nido, estoy con nido, de ahí pueden ir a quedarse, la verdad yo voy a subir, y hay que subir así como, yo voy subiendo a 3 metros, y me devuelvo, no sé si ustedes aguantan los 25, pero vaya, que hice una experiencia bacana, que parece una chévere, además, que se despierta a nivel, todas esas habanas, y se encha, Parque Jaime Duque, allí cerquita, que es un multinacional, para los niños, sobre todo, Centro Internacional de Bogotá, Centro de Negócios, y Fabería de Chile, en la calle 72, Centro de Comerciales, todo esto es financiero, Corferias, que ya les habíamos hablado, es uno de los centros, más atrayentes, de centros y convenciones, aquí les vamos a dejar, unos contactos que pueden, por si quieren ir a la quebrada, la delicia, la humedad de Santa María y Lago, la ruta, la turística, de Usme, las plazas de mercado, esos son los subunos, de información turística, tenemos ocho en Bogotá, uno en el Centro Comercial, un centro, la cantidaria, hay dos en el Aeropuerto Internacional, del Dorado, al Centro Histórico de la Caixa, hay un terminal de pasajeros, ese teléfono que está allá arriba, en amarillo resaltado, ustedes pueden llamar, y reservar para un recorrido turístico, es gratuito, son todos los días, a las 10 de la mañana, y a las 2 de la tarde, no hay ningún problema, hacer un recorrido, el teléfono recorrido, y luego pueden entrar, los teléfonos, y empezamos la charla, es gratuito, ah si hay en inglés, y hay en español, y pues espero que disfruten mucho, nuestra ciudad, con los 2.600 metros, acerca de las estrellas, eso era así, corriendito, como los aprendemos, en la otra sala página, en esta página, pueden ingresar, por la mayor información, si necesitas, si quieren, les vamos a dejar, una pita, y no les espero, como a mi no les espero, ni una manilla, pueden ser de cuatro, si necesitan alguna cosa, con todo un gusto, en el fin de minuto, el tiempo fue muy limitado, para contarles, algo de los 400, pero espero que les haya motivado, para conocer mucho más gobernados, muchas gracias, de vuelta, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, bueno, muy importante, que tengan en cuenta, este informe, que es como bien, hay un montón de cosas, para hacer acá, si ustedes van a viajar, fuera de Bogotá, les pido que me informen, a dónde van a ir, en qué momento van a ir, para que se ve, pues si pasa algo, dónde están, listo, que viajen un fin de semana, y esta semana, les voy a estar mandando, información, de una agencia, que ha trabajado, con estudiantes internacionales, y que les armó, como paquetes, para que ustedes puedan ir, a ciertos sitios, tipo, no sé, la ley, para que los sitios, que quedan cerca, o si quieren ir a Medellín, y en Cerra Costa, para que les arranquen, algunos paquetes, listo, bueno, que vamos a hacer ahora, pues ustedes ya, conmigo quedan libres, entonces en primer lugar, lo que vamos a hacer, es salir, del salón, y después, a tomar una foto, para que salgan, en el periodo de que van, pero también, necesito, dentro de sus paquetes, hay dos formatos, una autorización, de toma de fotos, y una exención, de responsabilidades, de la universidad, que se van a necesitar, les pido que por favor, y si no les comporte, a que sus fotos, salgan en, en redes sociales, o en un medio de competencia, en el formato, y también, necesito tomar la exención, de responsabilidades, y luego, salimos, para la toma de la foto, y después, con los bares, vamos a hacer, un recorrido, alrededor de la universidad, para que la conozcan, la recomendación, es que, vean el mapa, y vayan, identificando, los puntos, para que sepan, dónde están los salones, les vamos a mostrar, cómo están los producciones, para que, ustedes también, se identifiquen, los médicos, los estudiantes, les vamos a mostrar, los estudiantes, los estudiantes, Gracias.